Resumen semanal de noticias, semana del 25 al 29 de octubre. Lunes 25. Santa Cruz suma infraestructura para seguir potenciando el turismo. La ministra de la producción, comercio e industria se reunió con el ministro de turismo y deportes de la nación para firmar un convenio de infraestructura para la Laguna Azul y coordinar acciones conjuntas para el desarrollo y promoción del turismo santacruceño. Se trata de obras para la refuncionalización, para el uso público de la Reserva Geológica Provincial Laguna Azul, vinculadas a un plan de inversiones y obras públicas turísticas, mediante el equipamiento e infraestructura para potenciar el turismo como una actividad socioeconómica estratégica para el desarrollo del país. Martes 26. Las jornadas intensivas de vacunación logran un efecto importante en el manejo de la pandemia. Durante el fin de semana, el equipo de salud efectuó una estrategia de abordaje territorial y atención primaria en la Cuenca Carbonífera, donde junto a distintos organismos del Estado Provincial y puntualmente en la localidad de Río Turbio, junto con el municipio, realizaron la búsqueda puerta a puerta de personas que no han recibido la vacuna contra el COVID-19 para facilitar el acceso al proceso de vacunación para quienes no tienen la posibilidad de acercarse a los centros de vacunación habituales. La provincia de Santa Cruz tiene aproximadamente 150.000 personas menores entre 3 y 18 años que son vacunables. Por esa razón, estas jornadas intensivas de vacunación que se realizan en distintas localidades son muy importantes porque logran un efecto muy importante en cuanto al manejo de la pandemia y el cuidado de la salud de nuestra comunidad. Miércoles 27. El programa Más Precios Cuidados llega a Santa Cruz con 1.068 productos. El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Comercio e Industria, participó de una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior que tuvo como objetivo coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada por nación. Con precios retrotraídos al 1 de octubre y fijados por 90 días. El programa de nación llegará con 1.068 productos y los comercios deberán informar, en carácter de declaración jurada, cuáles de estos productos comercializan en sus negocios, medida que se toma en el marco de la Ley 20.680 Ley de Abastecimiento y se delegará en las provincias las facultades pertinentes para operativizar la misma. El Gobierno de Santa Cruz informa que este lunes 1 de noviembre se acreditarán en las cuentas sueldo los saberes correspondientes al mes de octubre para trabajadores y trabajadoras de la totalidad de los organismos provinciales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Seguridad continúa trabajando de manera articulada con el IMPRES por las amenazas sísmicas. El Sistema Público de Seguridad de Santa Cruz se encuentra trabajando de manera articulada con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en pos de analizar y estudiar las amenazas sísmicas que sufre la provincia. Saber para prevenir Informe epidemiológico Viernes 29 de octubre Santa Cruz registra un total de 25 casos activos y 988 fallecieron. Hasta el momento se aplicaron 428.047 dosis del Plan Vacunar para Prevenir. Casos activos en toda la provincia 3. Río Gallegos 1. El Calafate 6. Caleta Olivia 1. Puerto San Julián 1. Perito Moreno 2. Piedra Buena 8. Puerto Deseado 1. Gobernador Gregores 2. El Chaltén Situación epidemiológica Casos activos Río Gallegos El Calafate Caleta Olivia Puerto Santa Cruz 2. Perito Moreno 3. Piedra Buena 4. Puerto Deseado 5. Las Heras 5. El Chaltén El porcentaje de ocupación de camas en servicios públicos y privados para la provincia El porcentaje de 5UNITamarca 6. El Proceder de la 2. Información extraída del sistema de estadísticas hospitalarias Semanal de Noticias, semana del 25 al 29 de octubre.